Recorriendo el mundo Si quieres que te lo diga Yo soy un alma sin ruido Yo sé que la vida corta A un fin que también haré Yo como cuando yo quiero Tu miento soy un niño sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida corta A un fin que también la debo Yo vivía por este mundo